Una persona fallecida y tres heridos fue el saldo que dejó una explosión ocurrida a la tarde de este domingo en la estación principal Petro Cedeño. Esta es una filial de PDVSA ubicada en el municipio José Gregorio Monagas del estado en Suárez. Autoridades informaron que el siniestro fue controlado por los equipos de seguridad y control de emergencias de PDVSA. La situación se originó mientras los trabajadores de la empresa contratista Mencerca instalaban un separador de agua libre. Dejando como saldo tres personas heridas y una fallecida. Las tres personas heridas fueron atendidas inmediatamente por el equipo de Petróleos de Venezuela. La otra persona fallecida responde al nombre de Carlos Alberto Machuca, de 33 años de edad. Tenemos unas personas que presentaron quemaduras de segundo grado, como es Alexis Mata. Y el mes mantiene, como les dije, que están totalmente, están con problemas respiratorios. Y la persona que tiene las quemaduras es el señor David Hernández, de 31 años de edad, que presenta quemaduras de segundo grado. Se confirmó un equipo de investigación técnica para evaluar y conocer las causas de este accidente.